Vicerrector Administrativo de la UCB, Profesora María Belmonte, Secretario de la Universidad Central de Venezuela, estimados decanos y decanas de la facultad de la UCB, distinguidos miembros del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, Bachiller Ricardo Sánchez, Presidente de la Federación de Centros Universitarios y de los Miembros, estimado amigo Laureano Márquez, distinguidos invitados especiales, directivos de la Dirección de la Organización de Bienestar Estudiantil, queridos estudiantes que a partir de hoy entegnan a partir de la UCB, estudiantes, empleados, amigos y amigas, señoras y señores. Grato momento en que vive la universidad con la llegada de un nuevo numeroso grupo de jóvenes que ingresan a ella en la esperanza de forjarse un exitoso porvenir a través del estudio. Serio compromiso que renueva la institución, con ellos, con el país y con la institución misma. Dar cumplimiento a través de la formación integral de hombres y mujeres a una de las importantes funciones que legitiman su razón de existir. Esperanza y compromiso que se comparten en el devenir del tiempo y que vendrán a constituir un fuerte lazo de unión que permanece aún con el egreso de nuevos profesionales. Este es uno de los momentos en que la universidad se diste el día del día para dar la bienvenida a ustedes, jóvenes que recién emergen de las aulas de bachillerato y que por decisión propia y en virtud de cumplir con los requisitos necesarios, se convierten a partir de este día en luceristas. Desde nuestra posición de rectora, les saludamos al tiempo que le auguramos un exitoso desempeño. Lleguen ustedes a la primera casa de estudios del país, primera por prología, por historia y por trayectoria. Nacida como Pontificio Universidad de Caracas, la idea, el empeño del delegador Simón Bolívar, le confiere el carácter de democracia y popular, carácter que ha privado desde entonces y que sólo la necesitaria asignación presupuestaria necesaria para garantizar la educación de calidad limita la posibilidad de ingresos de un mayor número de jóvenes que con iguales esperanzas y similares derechos ven postergada su posibilidad de la sea por realidad. Es la universidad una comunidad consagrada a la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento. La universidad constituye un espacio en que la sociedad se representa, se refleja y se proyecta y en la universidad está inmersa de la manera más amplia la forma de conocer el conocimiento, pues aquí nace, se difunde y se extiende para vincularse con las necesidades sociales. Es una institución pedagógica donde se adquiere el conocimiento universal, es el lugar que preserva el saber y constituye el principal transvisor de éste. Caracteriza la universidad su condición plural, la diversidad de pensamiento, aquí se discuten las ideas y se respetan las divergencias. Nos damos nuestro propio gobierno, es decir, que de manera democrática, la comunidad a través de sus docentes y estudiantes elige a quienes regirán sus destinos. Aquí administramos los recursos del motor del Estado venezolano, todo ello en función de su autonomía, la que se puede definir como la libertad de acción de los centros de educación superior, libertad que es necesaria para cumplir con la función primordial de la universidad, como lo es la búsqueda del saber y la verdad, sin presiones ni prejuicios. Significa, además, la independencia de todo aquello que coarta su libertad de acción y decisión, de todo gobierno que la someta a sus intereses, de toda secta que la limite con sus topas, de todo partido que la influya con su contribuente. A esta Casa de Libertades ingresan ustedes hoy, en momentos de dificultad para el país y para la propia institución, sin embargo, la tradición de firmeza, de dignidad que es propia desde su nacimiento, no permitirá que la UCB ceda ante intereses extraños que dobleguen su voluntad. Por ello, en cada uno de ustedes vemos nuevos defensores de la institución, de ese carácter autonómico, de ese espíritu de lucha que nos enorgullece. Pero, además, vemos en ustedes futuros profesionales que mañana enriquecerán con sus aportes, con su intelecto, con su actuación a la propia universidad, a la nación y todo. Entre ustedes habrán investigadores, docentes, dirigentes de amplio pensamiento, ejecutores de un saber específico en función del beneficio colectivo. En las aulas universitarias maturarán vuestras personalidades, se enriquecerán vuestras mentes y vuestros espíritus, desarrollarán nuevas destrezas y adquirirán una mayor independencia, pero también serán mayores las exigencias, más complejo el proceso formativo. Los estudios universitarios exigen fe de disciplina. En ocasiones, el ánimo pareciese doblegarse ante las nuevas tareas, pero el ímpeto de juventud, que nunca debe abandonarnos, el reto por alcanzar una nueva meta, lo profundo del sentimiento universitario, les encontrarán la fuerza necesaria para llegar al final. Múltiples de actividad que se desarrolla en su interior, y a la que ustedes podrán incorporarse, deporte, arte en sus formas y más diversas expresiones, participación gremial, entre otras. Todo ello constituye parte del desarrollo y formación integral. Pero es necesario encontrar el equilibrio para que en función de una de ellas, no se descuide la actividad académica. El país requiere de profesionales capaces, de expertos en cada una de las áreas del conocimiento, pero también requiere hombres y mujeres de amplio pensamiento, capaces de afrontar los retos del futuro, que son los de cada día, con conciencia crítica, con sentido ético, que ejercen como conducta permanente el respeto a las leyes, a los demás, con profunda convención y justicia. La universidad les ofrece la maravillosa oportunidad de adquirir y o reforzar esas cualidades. De ustedes depende continuar por la senda correcta. También con los de cada día, Gracias.